Sin embargo, nos hemos ido preparando sin crearnos falsas expectativas. Yo reflexionaba el domingo con él y le dije, para mí parece que fue ayer, parece que fue aquel martes en la noche nefasto cuando se llevaron a Juan y a Rafaela. Ha sucedido tan rápido y yo pienso que si este año ha sucedido rápido, que me parece fresco en la memoria, pienso que así como pasó un año rápido, rápidamente Juan debe salir libre. Esa es la expectativa.